Dios quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y la maravilla grande es que Dios cuenta con vos cristiano, conmigo, católico, con todos nosotros para que la verdad pueda triunfar en cada corazón. ¿Y de qué manera? A través de nuestra oración confiada, a través de la intercesión por los demás, no solamente por sus necesidades, sino también por la conversión de su corazón. Y hoy Pablo nos habla especialmente de los gobernantes. Y nos invita a que tengamos una actitud de caridad, de amor concreto. ¿Cuál es? Orar por ellos. Orar para que tengan sabiduría. Orar para que sean iluminados por el Espíritu. Orar para que busquen la verdad, para que busquen la justicia, para que puedan encontrar los caminos correctos, para que la sociedad crezca en el bien común. Esa es la tarea que Pablo te da a vos. Y en un mundo que se caracteriza por criticar al que está de turno en el poder, qué bueno que nosotros tengamos una actitud que marque la diferencia. La de la oración por el gobernante. La de la intercesión para que pueda crecer en el conocimiento de la verdad, en la sabiduría. Eso significa dejar a un lado el chusmerío y la sacada de cuero. Eso significa confiar en el poder de Dios, en el poder de mi oración. Toda una conversión. ¿Te animás?